¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! Miren, ese granjero necesita nuestra ayuda. Morpho, transfórmate en un perro de pastoreo. ¡Transformarme! ¡Muchas gracias, Morpho! ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Mila y Morpho! ¡Tenemos nuestra propia oveja que vender! ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante. ¡Delicioso! ¡Quiero 20 de estas ovejas mágicas! Um, pero es una mascota mágica. Y es única. ¿Solo una? Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar. De acuerdo. Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar. Papá, ¿podemos Morpho y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? Está bien. ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! Los dulces no son para las ovejas. ¡Guau, Morpho! Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar. Creo que fue porque comió dulces. ¡Morpho, mira! ¡Morpho, conviértete en un perro volador! ¡Morpho, mira! ¡Morpho, mira! ¡Morpho, mira! ¡Hay otra aquí! ¡Oigan! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Ahora estas están volando de nuevo! Morpho, llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas. ¡Gran trabajo, Morpho! ¡Gran trabajo, amorful! Creo que les dije que necesitaba más de una. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!